Alejandro Sanz foto, cortesía Universal Music a días de una nueva edición de Premio Lo Nuestro, que se realizará este próximo jueves 21 de febrero, Univision confirmó el gran regreso de Alejandro Sanz al escenario que pisó, la última vez, en el 2013 cuando recibió el premio a la excelencia. Alejandro Sanz no solo regresará a E-Premio Lo Nuestro sino que también cantará, por primera vez en vivo, Back in the City, tema a dúo con Nicky Young que estrenó el pasado 8 de febrero y ya lleva más de 6 millones de visitas en YouTube, Bebo. El tema que cantarán por primera vez en los premios, traerá de alguna manera el regreso de Celia a Cruz a los escenarios. Es que esta canción, que es una fusión de sonidos pop, urbanos, flamenco y la salsa, recibe la bendición de Celia a Cruz incluyendo un sampleado de su éxito E-Ports y a caso no regreso grabado por la reina de la salsa. Además de Sanz, este próximo jueves 21 a partir de las 7 sextos PM Centro, estarán en E-Premio Lo Nuestro J Balvin, Ozuna, Anita, Maná, Juanes, Nacho, Yandel y Josh Favela. Pepe Aguilar junto a Sion y Lennox, Juanes, Maná y Nacho, y Roberto Carlos recibirá el premio a la excelencia. La noche empezará con el programa de antesala, anoche de estrellas presentado por el equipo de la alfombra conformado por Chiquinquira Delgado, Raúl de Molina y Borja Voces, al que se sumará Gabriel Soto. Lo nuevo es que este año el programa de antesala contará con la participación de cantantes con una fuerte presencia en redes sociales que representan lo que llaman, la nueva era de E-Premio Lo Nuestro, Aitana, Ana Guerra y Gríaisi. Rendón cantarán un remix de Lo Malo en la alfombra roja, y Nío García, Casper Mágico y Darell, cantantes nominados por primera vez, interpretarán el éxito de la música urbana Teboté, que compite en la categoría Remix del año. Mientras que Lele Ponsi y Fuego harán el estreno mundial de su sencillo, Bloque. Mira a Alejandro Sanz y Nicky Jam en Back in the City. ¡Suscríbete al canal!